Dios te bendiga en este día bendecido que hizo el Señor. El título de este devocional es ¿Cuál es tu decisión? Una palabra muy certera para el ahora. La palabra de Dios está llena de ejemplos de buenas y malas decisiones. Y por ejemplo la decisión de Adán y Eva al tomar del árbol del bien y del mal. Trajo triste y dolorosa consecuencia en la vida de ellos. Amada iglesia de Jesucristo. Jesús tomó la decisión de someterse a la voluntad del Padre. Y vemos los buenos resultados. Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad del Padre. Vamos a ver buenos resultados. Nuestras decisiones hoy son el origen del bien o el malestar de nuestro mañana. Por eso dice la palabra de Dios. Confía en Jehová con todo tu corazón. Y no te apoye en tu propia prudencia. Amada iglesia de Jesucristo. Tenemos que reconocerlo en todo nuestro camino. Y dice y enderezará tus veredas. Cuando encontramos proverbios como estos. Son proverbios que enriquecen nuestra vida. Tenga cuenta con las malas decisiones y su triste resultado. Cuando vamos a la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 16 y verso 2. Encontramos algo impresionante en la palabra de Dios. ¿Y qué vamos a encontrar, mi pastor, en esta bendita palabra de Génesis 16? Las decisiones que tenemos que tomar cuenta cuando vamos a tomar una decisión. Multitudes de personas pueden ser afectadas. Pueden ser dañados. Una generación completa. Y dice la palabra de Dios en Génesis 16, capítulo 16, verso 1 y 2. Y Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y dijo entonces, Sarai, Abraham. Abraham, ya ve que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Y quizá tendré hijos. Esto es muy fuerte, amada iglesia del eterno. De ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Pero cuando yo encuentro esta palabra. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Me doy cuenta algo impresionante. De que no escuchó la voz del padre. Y escuchó a Sarai. Quiero decirte en esta mañana. ¿Qué Sarai tú estás escuchando? ¿Qué Sarai? Sarai representa a toda aquella persona. Que tienen buenas intenciones contigo. Pero que no viene la palabra de Dios eterno. Esa relación es la que te funciona. Jamás ya so. Ese negocio es la que te funciona. Esa mudanza es la que te funciona. Pero es Sarai que te está hablando. Dios no te está hablando. Y voy a predicar esto. Me cayó la unción ahora mismo. Voy a predicar esto a la iglesia. Porque la iglesia es tan llena de Sarai. Escuchó el consejo de Sarai. Atendió Abraham el ruego de Sarai. ¿Cuál es el ruego que tú estás escuchando? De Petronila. De San Pacracio. De qué sé yo. Alguien. Que un Sarai. Sarai representa a toda aquella persona. Te ruego que me haga el préstamo. Te ruego que me firme los papeles. Te ruego que haga esto. No. Usted no puede estar escuchando a Sarai. Escuche la voz de Dios. A ti fue Dios el que te habló. Jamás. Soleil. J.K. Y es interesante. El error de Abraham y Sarai. Porque se le ocurrió en la cabeza. Y dice el verso 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a García el vejicia. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán. Y le dio por mujer a Abraham a su marido. Y él se llegó a Gar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido jamás a Soleil, Cheikei, miraba con desprecio a su señora. Ahí está el problema de Sarai. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer. Y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Pero usted fue la que se evocó el problema. Yo escuché la voz suya, no escuché la voz de Dios. Y te voy a hacer una pregunta inconverso que está ahí. ¿Por qué retrocede? Mujer de Dios, hombre de Dios que está ahí. ¿Está escuchando la voz de Sarai? ¿Está escuchando el ruego de Sarai? A veces te está yendo bien en un empleo. Y te sacan para otro empleo. A veces está bien en una iglesia. Y viene Sarai y te ruega. No, vámonos para allá. Que aquí no te dan parte. Que aquí tú no vas a crecer. Que aquí esto va de mar en peor. Y tú escuchaste a Sarai. Y lo que te busca es un problema. Donde Dios te estableció. Donde Dios te dio una asignación. Donde Dios te plantó para que crezca y fuera formado. Entonces, escuchaste el ruego de Sarai. Y te buscaste el conflicto y el problema. Amada hija e hijo. Quiero decirte, no te apresure. Camina en los tiempos de Dios. Si una cosa he aprendido la pastora Sonia y el pastor Giovanni es. Caminar en los tiempos de Dios y no apresurarnos. Dios había prometido a Abraham una descendencia. Y sería a través de Sarai. Sería a través de ese vientre. No a través de un vientre ajeno. Que se te metió en la cabeza. Que se te entró en la cabeza. Que yo voy a hacer esto. Que yo voy a hacer aquello. No, eso no funciona. Amado que me está escuchando. Hay una autoridad delegada del Padre. Jamá y asó. Pero ante 10 años de espera. Sarai se impacienta. Y propone a Abraham. Buscar por su propia cuenta. La solución a su situación. ¿Qué decisión va a tomar? ¿O quién está tomando decisiones por ti? ¿Quién te está aconsejando? Jamá y asó. Con facilidad. Por deseos personales. O porque consideramos que ha pasado mucho tiempo. Terminamos haciendo la cosa a nuestra manera. Y a nuestro tiempo. Y no es en tu tiempo. Es en el tiempo de Dios. No es a tu manera. Es a la manera de Dios. Y este es uno de los emocionales. Que se te va a quedar plasmado. En tu espíritu. Hasta que tú vivas. Errores que cometiste en tu decisión. Estaba solo. Esperando a una mujer de Dios. Y no fue una mujer de Dios. Que esperaste. Fue una decisión que vino por un Sarai. Y usted mujer que me está escuchando. Hoy tiene un problema en su casa. Porque usted. Parece que Sarai vino. Y le habló. Y le arrogó. Y le dijo. Ese es. O esa es. Y tomaron decisiones por ti. Cuando Dios te había hablado. Y usted portaba una palabra del cielo. Por eso debemos tener cuidado. Con las malas decisiones. Amada iglesia. No permita que la presión social. Los anhelos personales. Te lleven a desobedecer. Al Dios eterno. De la gloria. Creo que va a ser una segunda parte. Una de las primeras columnas. Que quiero entregarte. Y ya termino. Sarai le dice a Abraham. Que tome a García. Para tener. Ella hijo. Culturalmente. En ese tiempo. Una sierva podía darle hijo. A su señora. Y esta es una presión social. Y cultural. Hoy día. Puede haber otra presión. Que de alguna manera. Afectan tu patrimonio. Porque alguien está. Tomando decisiones por usted. Escucha la voz de Dios. Como nunca antes. Amada hijas e hijo. Es interesante ver también aquí. Que agarre. Significa extranjera. Representa algo de afuera. Huida. Representa una solución. Apresurada. Ante su realidad. Tenga cuenta. De las. Malas decisiones. Coluna número 2. Y termino. Observamos. Que Agar. No era esposa de Abraham. Además era egipcia. En figura de alguien. O algo. Eterno. Y el patrimonio. Jamán. A Soleil. Cheiquei. Iba a ser afectado. Y al matrimonio. Que se. Infiltra. En el hogar. Con nuestro consentimiento. Finalmente. Vemos que los resultados. Fueron dolorosos. Jamán. De Lebros. Jamán. De Lebros. Estos resultados. Fueron dolorosos. Conflito. Entre familiar. Abraham. No disfrutó. Ese hijo. Ismael. Luego fue pulsado. Del hogar. Y esta descendencia. Vino. A ser. Enemiga. De Israel. Agarra esto. Y termino. Por una mala decisión. Por no esperar. Que la palabra de Dios. Se cumpliera. Lo que usted se buscó. Fue un problema. Bien grande. Oro para que saque. El problema de tu vida. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga.